La mesa de la revista de Costa Rica Noticias, los invitados para hablar esta mañana de los dos temas que hemos visto en estas informaciones, desempleo y reactivación económica. Nos acompañan Francisco Amboa, director de la Cámara de Industria, Luis Polino Vargas, economista, Marta Esquivel de Inteligencia Comercial de Procomer y Roxana Morales de la Escuela de Economía, precisamente que presentaban los datos este jueves sobre el desempleo. Así es, Julieta, y es que hay varios puntos que desmenuzar este día en estos especialistas que nos acompañan en la mesa. Vamos a iniciar con doña Roxana Morales de la Escuela de Economía en la Universidad Nacional sobre este estudio, hablando un poco del tema del desempleo. Es una cifra casi cercana al 50% del desempleo solo en el año 2018 y un crecimiento importantísimo en lo que es el empleo informal. Sí, efectivamente, este, tal vez resaltar, nosotros lo que hicimos fue un análisis de la encuesta de continuo empleo que realiza el INED trimestralmente. Lo que hicimos ver es un poco las tendencias que hay más en el largo plazo. Desde el 2010 tenemos esta encuesta, entonces queríamos ver cuál es la tendencia en varias áreas, entre ellas está la informalidad, el desempleo, el subempleo. Y una conclusión importante que nosotros tuvimos es que, si bien es cierto, en el último año aumentó de manera importante el desempleo, llegando al 12% histórico con respecto a lo que se había presentado en trimestres anteriores, e incluso la cantidad de personas que en términos absolutos se suman al desempleo, gran parte de esto responde a un fuerte incremento en la fuerza de trabajo. Me refiero a que en el último año cerca de un 12% creció la fuerza de trabajo, significa que la población salió a buscar trabajo. Antes estaban dedicadas a algunas labores del hogar, por ejemplo, o a estudios, y muchas personas en el último año decidieron salir a buscar empleo. Y esto generó presiones muy importantes en el mercado laboral. Entonces aumentó la cantidad de personas que buscaron trabajo, pero también aumentaron las personas ocupadas. Entonces uno podría decir, bueno, es positivo que se haya aumentado la ocupación en el país, sin embargo, que no tenemos... Pero de manera informal esa ocupación. Y precisamente es esto, ¿verdad? De la cantidad de personas que se sumaron al mercado laboral ya ocupadas, nueve de cada diez personas lo hicieron en el sector informal. Y la mayoría son mujeres, cerca del 70% de esas nuevas personas ocupadas son mujeres y trabajando en la informalidad, que eso es lo que nosotros hacemos un llamado a atención. Cuando nos usamos la información, vemos que sí se han generado empleos, pero en precariedad, ¿verdad? Muchas mujeres, de hecho, uno de los sectores que más aumentó la ocupación fue el sector hogares como empleadores. Y precisamente son las mujeres donde se ubican generalmente, ¿verdad? Cuando se inserta en el mercado laboral. Muchas de ellas mayores de 45 años también. Entonces uno podría ver que los hogares están pasando situaciones bastante difíciles para que estas mujeres se incorporen al mercado y en esas condiciones. Doña Roxana, yo tengo varias consultas antes de pasar con los demás panelistas. Sobre desmenuzar un poco esas personas que están precisamente en el desempleo. Son casi 294 mil personas. Decía usted, bueno, como dice el análisis, más mujeres y jóvenes desempleados. Pero, ¿en qué condiciones están, digamos? ¿Y en qué edades? ¿Por qué están desempleados? Si llevan mucho tiempo desempleados. Tal vez si podríamos desmenuzar un poco más esos datos. Sí, claro. Nosotros hicimos como una infografía de cuáles son esas características de la población desempleada. Y es sumamente importante cuando nosotros queremos hacer política pública, ¿verdad? Saber cuáles son esas características para ver hacia dónde se tienen que dirigir. Y poder hacer que esas personas desempleadas se incorporen en el mercado laboral. ¿Y qué tenemos? Bueno, cerca de un 65% tiene edades entre 15 y 34 años. Entonces, la mayoría son personas jóvenes. Un dato sumamente importante es que el 64% no ha terminado secundario. O sea, es población que tiene bajo nivel educativo, ¿verdad? En su mayoría. Y es difícil que ellos incorporen en el mercado laboral, más considerando el cambio en la estructura productiva del país y que muchos empleos se están generando con niveles de especialización un poco mayores. Y otro dato interesante también es que, por ejemplo, el 20% o sea estudios universitarios o título. Entonces, también el tener estudios universitarios o un título tampoco es garantía de que esté encontrando empleo. Entonces, son características muy importantes. Otro dato interesante que surge del estudio es que casi el 60% son personas solteras, ¿verdad? También. Entonces, ahí podremos ver, digamos, cuál es el perfil. Muchos de ellos son jóvenes, el 50% de los desempleados. ¿En cuáles áreas, Roxana, se clasifican que están trabajando informalmente? En la informalidad, por lo general, es en el sector servicios, ¿verdad? Donde más se genera informalidad, el sector comercio y servicios. Y en el sector hogares como empleadores, el sector construcción. Son áreas que comúnmente son las que tienen mayor informalidad. En el tema de la informalidad, por ejemplo, preocupa. En el último año, personas de 60 años y más se incorporaron a la fuerza de trabajo. Y dentro de este grupo de personas, cerca del 70% trabaja en la informalidad. O sea, la condición de empleo también de la población adulta mayor está teniendo serios problemas de precariedad. Entonces, también son aspectos que hay que considerar. Por lo general, nos enfocamos solo en jóvenes, pero hay un grupo de la población adulta mayor que no tiene las condiciones para ingresar al mercado laboral ya por el tema de la edad. Y cuando lo hace, tiene que ser principalmente en condiciones de independiente, ¿verdad? Y sin tener garantías laborales de ningún tipo. Don Luis Paulino, don Francisco y doña Marta, quisiéramos que ustedes participaran. En el momento que lo consideren, sobre el tema de desempleo, reactivación económica, bueno, doy la palabra a don Luis Paulino. Es alarmante, bueno, siempre ha sido alarmante el tema de desempleo, don Luis Paulino. Pero estamos en un punto un poco más preocupante o estamos ya hilando muy delgado en ese momento el tema de desempleo. Buenos días. Buenos días. El problema del desempleo, el problema del empleo en general, porque desempleo es simplemente una categoría dentro de ese problema. El problema del empleo en general es muy grave desde 2009. Ya es una década completa con problemas del empleo sumamente agudos, frente a los cuales lamentablemente se ha hecho poquísimo para no decir que no se ha hecho nada. Lo que estamos viendo ahora en la etapa más reciente es una agudización del problema. Entonces el problema está alcanzando niveles que, sin exageración, el país no los veía desde la crisis de los años 80. Estamos llegando a una situación que en 35 años realmente no la habíamos experimentado, no la habíamos tenido. En ese contexto el tema de la reactivación se vuelve muchísimo más urgente. Yo personalmente vengo hablando de reactivación desde hace años. Probablemente hubo momentos en que yo era el único que decía eso hace varios años atrás. Ahora mucha gente está hablando de reactivación y eso es positivo. Pero también se habla de reactivación con extremado simplismo. Por ejemplo, decir que vamos a simplificar trámites y que comenzamos a reactivar la economía. Reincidir en la idea de la banca de desarrollo, que yo no digo que sea mala idea, banca de desarrollo es una buena idea, pero es una idea que ya se ha demostrado que tiene limitaciones importantes y que no vamos a reactivar la economía por esa vía. Hay que tener en cuenta, hay que empezar por entender cuáles son los factores que mueven una economía como la de Costa Rica. La economía de Costa Rica es una economía capitalista, así de sencillo. Y las economías capitalistas se mueven a partir de ciertas fuerzas. Hay fundamentalmente dos fuerzas que mueven a la economía capitalista. La ganancia de los empresarios y la demanda. Si la ganancia de los empresarios, lo que otras veces llaman la competitividad, pero detrás del concepto de competitividad lo que está es en realidad el concepto de ganancia. Si la ganancia empresarial anda débil, la inversión empresarial va a andar débil. La ganancia es el motor que hace que los empresarios inviertan. Si los empresarios sienten que su ganancia no está bien, que está lastimada, que no evoluciona satisfactoriamente, van a frenar las inversiones y van a frenar la creación de empleos. Si por otro lado la demanda es débil, la demanda carece de dinamismo, por ese lado también va a haber un desestímulo a que los empresarios, a que las empresas inviertan, produzcan, generen empleos. Y en Costa Rica, por los dos lados hay debilidades. Hay debilidades que afectan, hay problemas que afectan el lado de la rentabilidad empresarial, múltiples problemas, incluso el tipo de cambio es uno de esos problemas, pero hay terror de hablar del tipo de cambio y hay terror justificado porque hay un nivel de endeudamiento en dólares altísimo y hablar del tipo de cambio es poner en riesgo a bancos y poner en riesgo a montones de personas que están altamente endeudadas en dólares, pero parte del problema es el tipo de cambio. Las deficiencias de infraestructura, los empresarios probablemente también sacarán a reducir el precio de la electricidad, pero yo he leído en muchos países los empresarios hablan del precio de la electricidad. Parece que la electricidad es cara en todo lado, con lo cual al final resulta que no es cara en ningún lado o es igualmente cara en todas partes. Bueno, pero yo sé que los empresarios siempre hablan de la electricidad. Ahora, las cuotas de seguridad social sí son altas, en Costa Rica deberíamos tener un debate amplio sobre esto, pero también no debería olvidarse, los empresarios no deberían olvidarse que la seguridad social les garantiza mano de obra saludable, bien educada y un orden social más estable. Y esas cosas son importantes para que la rentabilidad empresarial florezca. Eso por mencionar algunas cosas del lado de la ganancia, hay muchos otros que se podrían mencionar y por el lado de la demanda hay muchos problemas. Si se trata de exportaciones, hay una economía mundial que no está en sus mejores momentos, ha venido perdiendo fuella, ha venido perdiendo dinamismo. Si se trata del mercado interno, hay también problemas en el mercado interno, en el dinamismo del mercado interno. Los salarios prácticamente se mantienen estancados, sino más bien en retroceso desde hace como 10 años. Entonces el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, que es la gran mayoría de la gente, ese poder adquisitivo en el mejor de los casos se ha mantenido estancado por años. La gente lo que ha hecho es sustituir las limitaciones de su poder adquisitivo por deuda. El nivel de deuda ha crecido mucho y ya también la gente está teniendo que frenar su consumo porque no aguanta el peso de la deuda. O sea, no hay por dónde, bueno, lo que usted me dice. Sí hay por dónde, yo creo que podría haber por dónde, deberíamos tener un amplio debate nacional, un diálogo nacional, un esfuerzo nacional, porque yo creo que sí hay por dónde. Hay mecanismos que habría que activar en el corto plazo para empujar la economía y otros esfuerzos que van a llevar más tiempo. O sea, cosas que pueden dar resultados, como por ejemplo un empujón bien fuerte a la inversión pública en el corto plazo y otra serie de cosas que van a llevar más tiempo para, por ejemplo, comenzar a lograr que se recupere la competitividad, o sea, la rentabilidad de la inversión empresarial. Don Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias, precisamente con esto que menciona don Paulino al inicio del sector industrial, es el principal empleador de todas estas masas. Y ustedes arrojan el miércoles anterior que un 72% de los empresarios no piensa ampliar sus planillas, al menos en este 2019. Sí, gracias Helen y Julieta, es un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Así como también estar acá con doña Roxana, doña Marta y don Luis Paulino. Efectivamente, hay cosas que no están bien y que nos tienen muy preocupados. Y que la información que nos da doña Roxana nos lo refuerza y también tenemos coincidencias algunas con don Luis Paulino. El desempleo está en niveles récord. Efectivamente, como usted lo menciona, el 72% de los industriales encuestados en febrero y marzo de este año en nuestro estudio, dicen que no aumentarán su planilla. Son 7 de cada 10 empresas, 2, dicen 2 de cada 10, si la aumentarán, 1 de cada 10 la disminuirá. Y en el balance neto, el aumento que estimamos del empleo en el sector manufacturero en 2019 será de tan solo 0,7%. Eso es prácticamente el empleo estancado. Estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 nuevos puestos de trabajo en un año, es prácticamente estancado. Pero además nos preocupan otras cosas, como por ejemplo las exportaciones del régimen definitivo, o sea, fuera de zona franca, de la industria manufacturera, como bien doña Marta lo sabe, se nos van cayendo un 5% en este primer bimestre con respecto al primer bimestre del año 2018. Entonces, ciertamente ahí hay signos de preocupación. Al final, cuando uno ve los resultados de esa encuesta, lo que puede concluir es que en las condiciones actuales y sin ausencia de reformas importantes en ciertos rubros que el país ocupa para ser más competitivo, el sector industrial no ve uno que vaya a poder contribuir a bajar esa tasa de desempleo país del 12%. Y los rubros son precisamente seguridad social, electricidad y precios. O sea, no puede absorber el sector empresarial esa cantidad de desempleo. O sea, que es el sector industrial manufacturero, no va a poder, con esas expectativas que tiene de contratación en 2019, del sector manufacturero no va a provenir la fuerza que haga disminuir el desempleo de ese preocupante 12%. ¿Por dónde? Y de otros sectores, también yo lo pongo en tela de duda que pueda provenir. Ahora bien, ahora que Helen decía de los factores. Bueno, definitivamente, en el tema de cargas sociales, el país tiene cargas sociales mayores a las de muchos países con los que competimos, pero bajo ninguna circunstancia nosotros afirmamos, ni promovemos, ni sostenemos que el país deba ser ese un tema al cual deba disminuir o deba cambiar el esquema de seguridad social que tiene. Yo creo que en eso coincido con don Luis Paulino, que nos ha hecho muy diferentes, muy diferentes para bien de muchos de nuestros países vecinos. Pero entonces, como ese factor es un costo mayor y además no está planteado sobre la mesa, ni nosotros lo estamos planteando sobre la mesa, cambiarlo, eso hace mucho más necesario que entonces sí tomemos acciones en otros rubros. El costo de la energía, don Luis Paulino tenía razón, de que los empresarios sí lo mencionan. En lo que yo no estoy de acuerdo con don Luis Paulino es que la energía es cara en todo lado. No, la energía es cara en Costa Rica con respecto a varios países con los que competimos. ¿Y por qué es cara? Porque nos hemos empecinado en encasarnos, en aferrarnos a la energía hidroeléctrica, que además está saliendo muy cara porque hemos planificado mal y entonces hemos construido mucho más plantas de las que son necesarias y eso hay que mantenerlo y además esas plantas han costado mucho más de lo que estaba presupuestado que costaran. Como dijiste. Bueno, entonces eso hace que se encarezcan los costos. El país, estamos hablando y este gobierno ha hablado de la descarbonización, pero en el plan de descarbonización lo que a uno le hace falta es el componente de reformar el sistema eléctrico nacional para darle mucho más preponderancia y mucho más posibilidades en cuanto al marco legal a energías como la solar, eólica, la geotermia, entre otras. ¿Por qué? Porque estamos como muy casados con hidroeléctrico. O sea, hay energía limpia, cara, y Costa Rica ahorita es un ejemplo de que sí, sí, producimos energía limpia, pero cara, pero también está la posibilidad y el mundo ha explorado otras fuentes para producir energía limpia también, pero a precios competitivos. Don Francisco, pero esas son como condiciones que el sector industrial empresarial estaría pide o pide para que se dé mejor ambiente, por decirlo de una manera, para absorber un poco de ese desempleado. Sí, no solo repensar el tema del sistema eléctrico nacional, está también todo lo que tiene que ver con la informalidad. Si hay a alguien que le interesa llevar a que la mayoría del sector informal se haga formal, es a nosotros. Nosotros representamos a las empresas formales que cumplen con sus obligaciones de seguridad social, tributarias y ambientales. Toda empresa que esté en la informalidad es una competencia desleal para las empresas que nosotros representamos. El tema del tipo de cambio está saliendo mencionado como un factor de preocupación. Obviamente la mayor volatilidad, especialmente la que se dio en los últimos meses del año 2018 ante la incertidumbre de si el país iba a aprobar honor a la reforma fiscal. El tema de financiamiento sigue siendo importante. Es el sexto tema que más negativamente impacta. Y obviamente en el tema financiamiento, por eso es que si ya está siendo un problema, no nos queremos imaginar si por ejemplo no se aprueban los eurobonos en la Asamblea Legislativa. Porque eso vendría a hacer mucha presión al mercado financiero. Precio o costo de las materias primas, trámites y permisos. ¿Verdad? Eso es muy importante. Somos campeones en tramitomanía y eso definitivamente hay que cambiar. Costo de los combustibles. Aquí por ejemplo se acaba de aprobar de manera casi unánime en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, solo un voto en contra tuvo, una nueva ley de combustibles. La nueva ley de combustibles tiene varias cosas que no nos gusta. Una de ellas, de las principales que no nos gusta, es que cierra cualquier portillo a la exploración y explotación de gas natural en el país. Y el gas natural es un combustible de transición, de bajo impacto ambiental, que definitivamente países con los que competimos sí lo usan y tiene precios mucho más bajos. Y por supuesto, infraestructura, ¿verdad? Para mí es un secreto, los rezagos que el país tiene. Esos son los temas que están siendo hoy señalados por los empresarios como esa piedra en el zapato que no nos deja crear más empleo. Doña Marta Esquivel de la Inteligencia Comercial de Procomer. Decía don Luis Paulino que hay poco dinamismo en el mercado internacional y bueno, eso termina afectando. La reactivación económica pasa por incentivar la producción, las exportaciones, etc. ¿Qué parte se trabaja en eso en la promotora de comercio exterior? ¿Y cuál es la situación actualmente? De hecho, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué parte se trabaja en la mesa? Iba a tomar las palabras de don Luis Paulino preciso por el concepto de rentabilidad para las empresas. Sin esa rentabilidad, sector privado o público no tiene la motivación y el recurso para poder absorber empleo y generar el empleo local. Igual me interesaron mucho las palabras de doña Roxana del perfil de quienes están incursionando o pidiendo empleo ahorita y sus habilidades no son necesariamente las que un sector manufacturero podría emplear. Se ha hablado mucho al respecto. La demanda internacional en realidad está convulsa y eso es conocido por varios. Con la ventaja en el perfil estructural de que exporta Costa Rica que está muy diversificado. Entonces, el riesgo está minimizado en alguna medida. Nuestra estructura de exportación casi está 50-50 bienes y servicios. El dinamismo de bienes está un poco desacelerado, pero el de servicios al contrario. Se indica que va a ser uno de los dinamizadores del comercio exterior a futuro. Y en eso Costa Rica tenemos varios años invirtiendo en oferta de servicio intensivo en conocimiento. ¿Qué me refiero? A gente preparada en sistemas de información. El mismo turismo dinamiza mucho y bien lo sabemos. Hay otros sectores en finanzas, en salud, en educación. Sin embargo, la estabilidad del país es una de las que siempre debemos de vigilar porque si no, no hay atracción de turismo en un país convulso o desacelerado. Dentro de lo que Procomer y en realidad todo comercio exterior, SINDE y el ministerio, sabemos, representamos un sector dinámico de la economía. Porque no dependemos meramente, obvio, del dinamismo interno. Este dinamismo para algunos sectores ha estado favorecido. De hecho, la tendencia de empleo en el sector exportador es creciente. En el último año representó 690 mil empleos, viniendo de 5 años atrás de 620 mil empleos. Pero repito, eso dependerá de la rentabilidad de las empresas, de nuestra estructura, todo lo que es dispositivos médicos, ese sector productivo de tu área de manufactura, es una muy dinámica. Pero depende o puede emplear un personal capacitado, no necesariamente el que no ha terminado colegio, obviamente. Y en eso nos interesa mucho apoyar internamente, como lo ha hecho por ejemplo SINDE, todo programa que ayude a educación dual, a promover el mayor crecimiento técnico, no necesariamente académico, no necesariamente académico, universitario, pero técnico, porque esos son sujetos de empleo de todo este sector que está dinamizado. Doña Marta Esquivel, don Francisco, nos quedan dos minutos, entonces necesito que me contesten tal vez una pregunta muy sencilla, muy rápido. ¿Se necesita o debería el Poder Ejecutivo presentar un plan de tema en desempleo y reactivación económica? O sea, en lo personal a mí no me ha quedado un poco claro la política en ese sentido. Y tiene que ser ya, el desempleo es una bomba de tiempo en este momento, y quisiera que me respondieran muy rápidamente, 30 segundos cada uno. Sí, claro, definitivamente ocupamos una política de reactivación sin olvidarse del empleo. Hay una política fiscal monetaria que no olvide también la generación de empleo, porque al final podemos tener una inflación baja, pero con un nivel de desempleo tan alto que vamos a tener serias consecuencias sobre la población, no solamente sobre los niveles de pobreza, sino también sobre la desigualdad, delincuencia, ¿verdad? Y son aspectos que al final socialmente nos van a afectar a todos. Sí, yo no voy a repetir lo que acaba de decir Roxana, estoy completamente de acuerdo. Menciono dos cositas muy rápido. En la posición de los empresarios, que yo personalmente les diría, piénsenlo, porque me parece que están cometiendo un error. Número uno, la política de austeritaria que están queriendo imponer en el campo fiscal. La política de austeridad va a comprimir aún más la demanda interna y va a afectar los negocios. Va a afectar negativamente sus negocios, sobre todo el sector manufacturero que está orientado hacia el mercado nacional. Y así insiste, en esa política unilateral y estrictamente austeritaria daña a la economía. Número uno. Número dos, creo que hay un mal cálculo con lo de los eurobonos. Usted por un lado menciona que están preocupados por el tipo de cambio, por otro lado están diciendo que tenemos que hacer la emisión de los eurobonos. Los eurobonos van a agudizar la sobrevalorización del tipo de cambio. Y, perdone, creo que están equivocados al creer que los eurobonos van a bajar las tasas de interés. Me parece que no están entendiendo cuál es el origen de las altas tasas de interés. Las altas tasas de interés no se deben al déficit fiscal y por ello mismo los eurobonos no la van a bajar. No puedo explicar las razones detrás de lo que estoy diciendo porque no hay tiempo, pero sí se lo dejo ahí la bola picando. ¿Para qué van a lo piensen? Y si en algún momento quieren hablarlo conmigo, yo con mucho gusto. Don Francisco, rapidísimo. Muy rápido, referirme a lo que indica don Luis Paulino, el tema de que sin eurobonos las tasas de interés, sin duda alguna, aumentarían y habría más estrujamiento del crédito al sector privado. Y eso también limitaría las posibilidades de crecimiento de las empresas y de mantener el empleo por lo menos ya existente. Por otro lado, el tema que usted planteaba de la reactivación, definitivamente, nosotros comprendemos que el año 2018, especialmente la recta final, fue importante para que el gobierno se concentrara en aprobar el urgente proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y comprendemos que los esfuerzos hayan estado centrados en eso. Pero, llegó este año 2019, definitivamente tiene que ser el año de las acciones para la reactivación económica. Porque además la reactivación económica dinamiza los ingresos fiscales que el gobierno ocupa tanto. Y, bueno, ya vamos por abril. Ya, 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 este, entonces definitivamente el grado, la necesidad de tomar acciones en ese sentido es, es absolutamente... Doña Marta, nos tenemos que ir rápido. En Procomer consideramos que es un esfuerzo conjunto, gobierno, sector privado y público. Este, abogaría definitivamente por programas, como creo los están haciendo a nivel rural, a nivel femenino. Agrícola es uno de los sectores que puede desacelerarse por la situación climática. Y vuelvo a la rentabilidad. No hay rentabilidad. Espero que no haya sensibilidad en las empresas para mayor desempleo. Entonces, que se concentre mucho en proteger las zonas rurales y emplear mujeres y de sectores rurales. Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado esta mañana en la revista Costa Rica Noticias. Y hablar un tema, pues, que nos preocupa a todos, desempleo. Y, bueno, lo más importante, cuándo se va a dar la reactivación económica. Así es, Julieta. Gracias a todos. Hacemos una pausa. Ya venimos con el cierre de la...